con tatuajes, con una bermuda, por acá, ancha, con calcetines y zapatos tipo pants, de esos para los que patinan, ya para mí ya es un cholo, ya es un antisocial. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y entonces, a veces esa persona es la que más está pendiente de lo que te puede suceder. Y la persona que tú ves de traje, y que te saluda muy bonito, es el delincuente. Esa es la gran característica que tiene una persona, un delincuente, el encanto superficial. ¿Cuál es el encanto superficial? El que yo empleo para manipular a la señora, para decirle, tiene que ser una hija, quiero andar con su hija, la voy a mantener, le voy a dar casa, bla, 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 y al rato la embarazo y me voy. Encanto superficial. Y de repente, usted me abre las puertas de su casa, y yo empiezo a analizar qué está pasando como buen delincuente, y un día que usted no está, yo voy con su hija, estamos aquí en todo lo bueno, y le robo algo de su casa, ¿sale? Y después desaparezco. Esa es una condición que se va desarrollando de los jóvenes, ¿sale? Aquí hablamos mucho de las necesidades insatisfechas. Cuando hablamos nosotros de necesidades insatisfechas, ¿a qué nos referimos? A que, por ejemplo, aquel jovencito que creció y que no tuvo todo lo que él quería en su niñez, por ejemplo, una casa, un coche o algún elemento importante, ¿qué va a pasar? Cuando ve al amigo o al primo que lo tiene, ya es un enemigo, se empieza a frustrar, y lo empieza a ver como una persona que debe de merecer algún castigo, o tiene que tener alguna repercusión para que, en este caso, el sujeto sufra de algo. ¿Por qué? Por esa misma tendencia que tiene a la frustración. Cuando nosotros hablamos de criminología, de una clasificación criminal, y hablamos de sacar los factores determinantes para sacar el grado de peligrosidad de un adolescente, tenemos que tomar principalmente también la tolerancia a la frustración, la agresividad, la adaptabilidad social y el egocentrismo. Son cuatro elementos principales que, en la mayoría de los casos, los jovencitos tienen mucho, cuentan mucho. Es decir, nosotros cuando analizamos un joven, un adolescente que ha cometido una conducta antisocial, es de gran importancia que están en el periodo de la estructuración y conformación de la personalidad. Mucha gente por ahí, me he encontrado psicólogos que me dicen, es que este sujeto que mató a tal persona es un psicópata. Tiene menos de 18 años, no es un psicópata. ¿Por qué lo clasifica así como psicópata? ¿Cómo lo clasificamos entonces? ¿Y de acuerdo a qué? Es un trastorno antisocial de la personalidad. No lo puedo yo manifestar o empezarlo a trabajar desde el punto de vista como un psicópata o como un trastorno antisocial de la personalidad. Y entonces, cuando le das un tratamiento a un joven, te enfocas mucho a la agresividad, explotar su agresividad del muchacho. Si yo llegas y te dice, si está en un momento no muy agradable o muy propio para él, y te dice de repente, hoy no me siento bien, no quiero hablar licenciado, ¿cómo ve? Pero agresivo, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está agresiva? ¿Cómo nos damos cuenta? Díganme, el tono de voz y sus gestos, su kinesis corporal, nos está hablando mucho, en tanto que están hacia un lado, en tanto que tienen los objetos que traen, me habla de la personalidad, en tanto los objetos que traen, la posición en la que se sientan los hombros, si los saludara a todos y cada uno de ustedes, la forma en que me saludan también me está hablando de ustedes, cómo se sienten, cómo me ven, todo eso, me está hablando de la personalidad, los colores que traen, también es importante. Entonces, esto lo vamos a conjuntar con el adolescente. Y cuando te dicen, no quiero hacer nada, ¿estás enojado? Sí, estoy enojado, ¿por qué estás enojado? No sé, amanecí de malas. Perfecto. ¿Qué quieres hacer? Perdón a todo el público. Le quiero partir su madre al comandante. ¿Por qué ahí le quieres pegar? Porque se pasó y te empieza a contar todo el antecedente que tiene. Y en ese sentido tú agarras su agresividad. ¿Quieres pegar? ¿Sí? ¿Quieres pegar? Vente. Lo llevas a un apartado, donde tengas un costalito de box. Descarga tu coraje. Empieza a pegar, empieza a pegar, se empieza a cansar y se empieza a relajar. Los niveles de adrenalina empiezan a bajar. Y entonces ya entra en función la noradrenalina, que me lo va a relajar. Y entonces, una vez relajado, sus hombros van a caer. ¿Vale? Su voz va a ser aplanada. Y entonces va a tener más ganas de hablar. ¿Sale? Porque ya desquitó en ese momento la agresividad que estaba emanando. ¿Sale? Aquí nos dice, ¿cuáles son las especialidades de la criminología? Lo que estamos tocando ahorita, lo que estamos tocando ahorita, la justicia para adolescentes. La organización, el sistema penitenciario, peritos, prevención e investigación. No nos vamos a quedar nada más con el simple hecho de decir, la criminología es una ciencia sintética, que nada más se dedica a trabajar en el sistema penitenciario. No. Aquí nosotros, como criminólogos, tenemos que estar creando las políticas efectivas de prevención, políticas criminales, para poder entender nosotros una criminalidad. No es la misma criminalidad que se ve aquí en el Distrito Federal que se ve en el Estado de México. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se ve más agresividad? ¿En el Estado? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen en el Estado? ¿Por qué se imaginan que en el Estado? ¿Quién quiere participar? ¿Usted? Debido a que, bueno, en principio la educación es muy distinta, las bases sociales son muy distintas, los valores son muy distintos y por tanto las cédulas de delincuencia organizada generalmente tienden a aislarse. El hecho de hablar del Estado de México, que es lo que estamos citando, no quiere decir que sea ya un Estado de la República muy lejano, pero es distinto la política criminal que tiene el Distrito Federal a la que tiene el Estado de México. Bien, aquí lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la zona geográfica donde se están desarrollando las evoluciones o los procesos evolutivos de cada una de las personas. Y entonces nosotros, cuando estamos en el sistema penitenciario, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el sistema penitenciario? Yo he encontrado muchos casos en donde muchos de los criminólogos, a veces, igual que yo creo que en todas las dependencias hacemos lo mismo. De repente nos volvemos muy… ¿muy qué? Monótonos, ¿sale? Ya tienes el machote para hacer tu dictamen, llenas, ya llenó, ya pasó. Pero no nos ponemos en la observancia de decir, ella no piensa igual que ella, aunque hayan cometido el mismo delito, en muy similares circunstancias de modus operandi, modo móvil, oportunidad y modo de ejecución, pero no las puedo clasificar criminológicamente a las dos igual. ¿Por qué? Porque no piensan igual, porque no actúan de la misma manera. ¿Sale? Y cuando decimos aquí, justicia para adolescentes, aquí tenemos muchas contrariedades con la reforma que hubo al artículo 18 constitucional, en donde para unos se vieron beneficiados, en tanto a otros se vieron perjudicados, en tanto la misma reforma tiene muchos espacios en blanco que hay que analizar, porque si bien es cierto que nosotros vamos a tratar de dar una rehabilitación, un tratamiento adecuado, cognitivo, conductual para los jóvenes, sí es importante también en ese sentido analizar que para que nosotros podamos entender y conjunto con los abogados se pueda sancionar, obviamente tiene que existir un grupo técnico interdisciplinario, psicología, trabajo social, médico, jurídico, custodia, dirección técnica, psiquiatría, si es que es necesario, neurología, si es que es necesario para algún estudio ya muy a detalle y en conjunto ya entonces se podría determinar qué tipo de tratamiento va a tener el joven que ha cometido X o Y conducta antisocial, ¿sale? La criminogénesis, que es lo que vamos a analizar ahorita a raíz, nos dice que es la explicación de las causas que tuvo un delincuente para delinquir, es la resultante del estudio de su historia vital, es decir, que tiene importancia capital, el perfil de personalidad básica del actor, que es el factor individual o biogénesis, biopsicogénesis y de las infuencias ambientales, que es el factor mesológico o sociogénesis, es decir, nosotros vamos a analizar una criminogénesis, un estudio criminológico desde el punto de vista de varios tipos de factores, ¿sale? Desde los biológicos, cuando hablamos nosotros de un trastorno o hablamos nosotros de una enfermedad de tipo orgánica cerebral, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de enfermedad? Pues no sé, ¿podría ser algún trauma o algo así? Un trauma, exactamente, podemos hablar de un trastorno de tipo orgánico, como qué tipo de trastornos de tipo orgánico conocemos o han escuchado por ahí o han visto en algún programa en la televisión, ahora que ya hay muchos programas de investigación forense. Un trastorno, dígame quien quiera, esquizofrenia, exactamente la esquizofrenia que es una condición orgánica cerebral que nos va a tener a los jóvenes en dos mundos a la par, dos mundos paralelos en donde uno va a estar en un mundo de fantasía, donde él ve y percibe los elementos del exterior de una forma y los interpreta de otra, aquí hablamos de estructuración y conservación del pensamiento, ¿sale? Una cosa es como yo lo emano, una cosa es como ella lo está entendiendo y otra cosa es como se lo va a emanar a su compañera. Y entonces aquí ya se empieza a hacer como un teléfono descompuesto, yo te digo, tú le dices, tú lo cambias y tú lo vuelves a cambiar y tú lo organizas todo y ya hicieron una nueva versión, ¿sale? Esto desgraciadamente es un proceso que tenemos que ir analizando también desde el punto de vista de lo criminológico. Tenemos que ver las condiciones también precarias en las que se haya desarrollado el joven. Bueno, cuando hablamos de desarrollo precario, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, específicamente pues a las necesidades insatisfechas que ha tenido el joven. Cuando hablamos de necesidades insatisfechas es cuando dice, quiero unos zapatos nuevos, pues espera, te ocupo a los de tu hermano, que es a veces una condición que se va pasando de generación en generación, ¿sale? Y entonces no es lo mismo que yo tenga mi zapato nuevo, a que tenga el que yo uso mi hermano, me va a pasar sus hongos y demás, ¿sale? Y entonces estas características también van causando un trauma a nivel psicológico dentro de la personalidad del adolescente, ¿sale? Porque no ve satisfecha sus necesidades. Entonces empieza un proceso en donde ya es una exigencia del joven hacia los padres decir, tú me tienes que dar, porque soy tu hijo, tú me tienes que dar. ¿Quieres que vaya a la escuela? ¿Quieres que pase? Dame mis cosas. Quiero libretas de 100 pesos cada libreta. Quiero un lápiz de 30. Quiero todo lo más caro, pero no me lo puedes dar. Entonces no estudio, repruebo. ¿Por qué? Porque lo empieza a tomar como una afectación, como un reproche hacia la mamá, hacia el papá. Y entonces ya empieza una desvirtualización de la conducta. Y ahí viene entonces que se empieza a contaminar en el sentido de querer en algunas ocasiones obtener objetos, no precisamente de una manera adecuada, sino con el hecho de no tomo prestado y ya no regresa a esa persona que se lo estoy tomando prestado, ¿sale? Y cuando hablamos aquí de la sociogénesis, también tenemos que analizar el entorno con el que se va a desarrollar el sujeto, ¿sale? No es lo mismo, por ejemplo, todos ustedes, universitarios, que se relacionan entre mismos universitarios y que tienen ya un grado de cultura, un grado social más enfocado a las responsabilidades.